Y la vida es todo lo que me hagas Que recojas un día lo que sabrás de él Y al menos por un instante se haga justicia al mundo Que comprendas ahora lo que nunca quisiste verme Y que me falta el aire y que me doy silencio Y llores todos los días como me hiciste a llorar Que la vida es todo lo que puedas aguantar Que comprendas ahora que siempre te voy a llevar al mar Y que me falta el aire y que me falta el aire y que me falta el aire Y llores todos los días como me hiciste a llorar Y que me falta el aire 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!